Moni Vidente predice que Rosalía estaría embarazada a Raúl Alejandro, Gente, Cultura, El Tiempo.com. Y de igual a la página 761-646-M1607-1606-1608 la cantante española Rosalía, desde sus inicios ha estado en el foco de todos los medios de comunicación por su talento. Rompió récords en el 2022, al tener más de 5 millones de streams en las primeras 24 horas. Si no por su vida privada por las recientes predicciones de Moni Vidente, quien es una de las tarotistas más seguidas del medio del espectáculo. Y de igual a la página 761-646-M1651-2-1652 esta vez Moni afirmó, en su perfil de YouTube, que la Rosalía y su prometido Raúl Alejandro estarían esperando su primer hijo. Y de igual a la página 761-646-M1663-4-1664 la astróloga mexicana, al leer las cartas en vivo, afirmó que Rosalía tendría un niño y que estaría esperando el momento ideal para dar la noticia y que adelantó sus fechas de conciertos por esta razón. En el País Manito se presentará gratis el 28 de abril en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vampiros y Promesa, además, los dos decidieron hacerse tatuajes para honrar su relación. Él con su nombre en el abdomen y ella con las iniciales reverendos en la planta del pie. ¡Gracias! ¡Gracias!